La República de China-Taiwán realizó el segundo desembolso de fondos de cooperación internacional por un monto de 375 mil millones destinados al fortalecimiento de la integración turística regional, la calidad, la competitividad y el progreso turístico de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El proyecto suma un monto total de 1.5 millones en beneficios al sector turístico de la región. Las acciones completadas corresponden al proyecto Fortalecimiento de la Integración y Promoción Turística Centroamericana, fase 2, ejecutado por dos años por la Secretaría de la Integración Turística Centroamericana, CITCA, y la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica, CATA, instancias especializadas del CICA. A la fecha, entre los logros destacados en el primer año de ejecución, está el fortalecimiento de las capacidades del sector turístico regional para el desarrollo de destinos turísticos inteligentes y de los ministerios de turismos de la región para implementar las cuentas satélites de turismo. También se encuentra en ejecución el reforzamiento de la promoción y plataforma para la implementación del Sistema de Integración Centroamericana de Calidad y Sostenibilidad Turística, como respuestas a los efectos provocados por la pandemia del COVID-19. Además, se están realizando mediciones sobre el impacto de la pandemia en el turismo regional, así como estudios sobre el comportamiento del turismo interno, como respuestas a los efectos provocados por la pandemia del COVID-19. Además, se están realizando mediciones sobre el impacto de la pandemia en el turismo regional, así como estudios sobre el comportamiento del turismo interno, entre otras acciones de impacto en el mercado y redes sociales para mantener el posicionamiento y visibilidad de la marca turística regional en los principales mercados europeos. Con este segundo desembolso, la República de China-Taiwán contribuye al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico Sostenible, así como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. El acto fue presidido también por las autoridades y representantes del Consejo Centroamericano de Turismo, representantes gubernamentales, embajadores y titulares de las instancias del SICA. Para Noticias 12, Gabriela Solorzano.